El video se interrumpió, pero sigo con la idea. Kennedy y Lyndon Johnson le dieron un giro al Partido Demócrata causado por la influencia de la lucha por los derechos civiles del movimiento que encabezaba Martin Luther King en aquella época y ponen varias leyes que avanzan la agenda de los afroamericanos y traen más justicia. Lyndon Johnson fue un presidente que tuvo su parte mala en el sentido que se empecinó con la guerra de Vietnam que terminó siendo un desastre, pero en el plano de los derechos civiles Lyndon Johnson fue un presidente muy progresista. Esto causó un gran descontento entre los racistas demócratas sureños. Lo que se le llamaba los, si no me equivoco el nombre, Henry Wallach's Democrats. Este Wallach's fue un político demócrata, pero que se opuso al abolicionismo y que hablaba de los derechos de los estados, un lenguaje en la vida política de los Estados Unidos siempre asociado al racismo. Cada vez que hablan los derechos de los estados, huye. ¿Me entiendes? Un racista en el sur, después de el giro que da el partido demócrata en cuanto a los derechos de los afroamericanos. Todos estos racistas sureños tienen una gran decepción con el partido demócrata y el partido republicano, que tenía a Reagan como candidato, después, años más tarde, en el 80, ve la oportunidad de capturar todos esos votos y ve una oportunidad política ahí. Entonces, manda una serie de mensajes a estos racistas sureños. Manda varios mensajes como que diciéndole, oye, nosotros tenemos la puerta abierta para ustedes, vengan, vengan. ¿Cómo manda esos mensajes? Ahí es donde viene la importancia de Filadelfia, Mississippi. En el año 1964, que fue años en lo que a Kennedy lo matan en el 63. En el 64, tres entusiastas de los derechos civiles blancos van al sur a promover la inscripción de negros para votar. Estaban abogando por los derechos de los negros de votar y tratando de inscribirlo y eso tal. Y en este pueblo, donde era muy fuerte el Ku Klux Klan, secuestran a estos tres blanquitos, los queman vivos. Eso fue un escándalo. Los queman vivos y los entierran en una lomita de tierra ahí que después encuentran su cadáver. Ronald Reagan, y esto es una cosa incómoda para los republicanos, porque los republicanos tienen a Ronald Reagan. Para ellos Ronald Reagan es su mandela o algo así. ¿Me entiendes? Ronald Reagan escoge Filadelfia, Mississippi como el lugar de lanzar su campaña presidencial. A buen entendedor, con pocas palabras, no solamente escoge Filadelfia, Mississippi, lo hace en un lugar que estaba a distancia, a walking distance, del lugar donde habían encontrado los cadáveres de los tres activistas de los derechos civiles. O sea, eso es señal suficiente, a buen entendedor, con propias palabras de lo que quería decir. En una nación que es una tona ciudad importante, ¿por qué ir a Filadelfia, Mississippi, donde el Ku Klux Klan había quemado vivo a tres activistas por los derechos de los negros? En un lugar donde el Ku Klux Klan era bien fuerte. Pero la cosa no para ahí, dentro de su discurso, y todo esto está documentado, ¿me entiendes? Bueno, Ronald Reagan le dice a la gente que está ahí, le dicen, yo sé que ustedes están decepcionados del Partido Demócrata. Yo también fui demócrata, pero yo me refiero a cómo ustedes se sienten hoy en día. Yo creo en los derechos de los estados. Esas son algunas de las reseñas de lo que dice Ronald Reagan en el discurso donde él lanza su campaña presidencial. Y ahí se empieza a producir lo que se llama como la realineación de los partidos, donde la mayoría de los racistas sureños americanos dicen, no, 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 nosotros vamos con los republicanos. ¿Me entiendes? Las señales que mandó Ronald Reagan a los racistas. El escoger a Filadelfia, Mississippi. El escoger el lugar cerquitica de donde habían encontrado los cadáveres. El hablar de los derechos de los estados, que es un lenguaje codificado y que en la historia política de los Estados Unidos siempre ha estado mezclado uno en la guerra civil a los motivos de los estados sureños que abogaban por los derechos, de los cuales su derecho más importante era el derecho a poseer negro. ¿Me entiendes? Y también ese lenguaje se repitió en la era del señor Wallace, el político demócrata racista, en cuanto a abogar por las leyes Jim Crow, donde los negros tenían que tomar en un bebedero de agua diferente y sentarse en la parte de atrás de las vaguas. Entonces, con el mayor respeto a mi paisano intelectual moreno, con el mayor respeto y sé que tengo que ser cuidadoso en el lenguaje, hermano, usted debe saber estas cosas. Y la conversación que usted tiene con el IESER, pasarle por alto a estos detallitos, que no son detallitos, y después de ser republicano, o sea, yo creo que hay conversaciones incómodas con respecto a la política americana, que no estamos teniendo precisamente por eso, porque son incómodas, pero hay que tenerlas. Y si usted, que es un intelectual, que tiene un conocimiento más profundo que el cubano a veraje, se pasa con fichas, en un diálogo, en un diálogo online con el IESER, que lo ven una tonga de gente, que es un influencer, si que es la oportunidad ideal para quitarnos la tarjeta e ir hasta el fondo, y usted no llega hasta ahí, sinceramente, hermano mío, me decepciona un poco. Me decepciona un poco. Y me parece que usted, dentro de su inteligencia y su conocimiento de la política americana, va dos o tres niveles de profundidad, más allá de lo que mucha gente se atreve a ir, eso se los reconozco, pero el cuarto nivel que está bien cómodo, pasó escopeta, ¡uh! para arriba de nuevo, ¿entiendes? Entonces, aquí son mis opiniones sobre ese intercambio, y voy a etiquetarlo a los dos, si tienen una respuesta, un comentario, me encantaría oírlo, y nada, eso son lo que yo pienso, con respecto a esa entrevista, de IESER Ávila, y mi paisano, que le pido disculpas, por no tener su nombre en la cabeza, 10 videos, una sola.